Esta semana se despertó en Colombia una fiebre negra por la visita de Obama a Bogotá, pero nadie se acordó de ese otro presidente negro que marcó nuestro país. Juan José Nieto Gil, el primer y único presidente negro que ha tenido Colombia en 200 años de independencia. Un costeño, bigotudo y crespo que revivió del olvido y la discriminación para bailar con su pueblo champetudo. Andrés Zanino y yo al ritmo de champeta y como dice la canción, ese pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballeros, que suena así. Aunque casi nadie lo sepa, aunque algunos quieran blanquearlo y juren que fue blanco como Blancanieves. A primera vista se ve a mestizo o mulato, si acaso. Colombia tuvo un presidente negro, mucho antes que Obama en Estados Unidos. Juan José Nieto Gil, el único presidente con una champeta en su nombre y el único político que ha reencarnado en cantante para poner a todo un pueblo a bailar. Lo pintaron, lo blanquearon, lo bultaron, lo borraron. Lo pintaron, lo blanquearon, lo bultaron, lo borraron. Jugaron con su honor, lo borraron de la historia. Como te digo yo, lo pintaron, lo blanquearon, lo bultaron, lo borraron. Porque había un racismo muy fuerte. Y fue uno de los mejores presidentes que a Cartagena le liberó. Así lo cuenta la historia oral y así lo canta Melchor el Cruel. Un rey palenquero de la champeta que conoce muy bien el racismo. Cuando yo entra en el polio, este mundo se estaba a la maravilla. Ustedes llegan los palenqueros, ellos no afectaban. Esos jueves muy humillantes. Por eso Melchor no se cansa de cantarle a su presidente negro. A ver si por fin todo el mundo se entera. Y no lo borran otra vez de la historia. Lo borraron de la historia. Le pregunto a cualquier persona, no saben quién es Juan José Nieto. Tú no conoces la historia de Juan José Nieto. La mayoría de Colombia no tiene ni idea de quién era Nieto. Y hay otros como el poeta de su tierra, Manuel Patrocino Algarín Palma, que se niegan a creerle a la champeta. Que es negro, no. Piénsalo, negro. Nieto era blanco. Blanco, blanco. Aquí está. Toda su generación, blanco, colorado, ojos verdes. Como la polémica es tan grande como Nieto, nos sumergimos en los archivos históricos del Palacio de la Inquisición en Cartagena a ver qué. Se puede decir que es tan negro como Obama. Obama, digamos, tiene una esencia mucho más cercana a lo africano. En el caso de Nieto es mucho más cercano a lo afro-caribe o a lo afro-colombiano. Negreado, blanqueado, según cuenta Moisés Álvarez, el director del Museo Histórico de Cartagena, el presidente Nieto nació junto a una mula, casi como el niño Dios. El 24 de junio de 1804, debajo de un árbol y a la vela de un camino entre Baranoa y Tubará, en lo que en el Caribe llaman la Loma del Muerto. Y efectivamente eso lo hace más grande porque es la gran figura nacional salido de las entrañas de lo más popular y pobre del país en ese momento. Es decir, de un rincón olvidado del Caribe colombiano. Hijo de un español que además de ser partero vendía mechas para velas y de una mujer con sangre negra, según parece. Nieto fue autodidacta, general, escritor, geógrafo, gran amigo de Santander y hasta mazón. Y aunque en su cuadro se vea blanqueado y de pelo alisado en vez de crespo, y en su placa se vea más bien achinado, lo cierto es que luchó mil batallas, fue perseguido, desterrado y encarcelado. Y a los Guaidó se autoproclamó presidente el 25 de enero de 1861, cuando convirtió a Cartagena en la capital de Colombia durante una de las infinitas guerras civiles que han desangrado al país desde esa patria boba, que aún se pelea por uno u otro color. Por la turbulencia política del momento, se consideraba que no era, no hacía méritos para estar en la lista de los presidentes. Nieto duró solo seis meses en el poder, pero sin tanta laraca en las redes sociales, sin Nobel de Paz, sin Odebrecht ni reelección, hizo mucho más por los negros que la mayoría de presidentes que lo sucedieron. A él le tocó promulgar el decreto de la liberación de los esclavos. Yo estoy seguro que un personaje de esa talla, si lo trasladamos ahora, sin duda tendría la votación más alta. Pero ni liberar a los esclavos en su región lo liberó del mismo destino de otros héroes afro olvidados, como el cimarrón Bencos de Ojo, y por un siglo y medio su memoria, y hasta su cuadro, estuvieron enterrados en el cuarto de los chécheres, entre el polvo, los bichos y las telarañas del palacio de la Inquisición. Este cuadro estuvo a punto de desaparecer, y con él hubiera desaparecido una parte importante de la memoria, y hubiéramos dejado sin piso todo este proceso de reconocimiento que hemos tenido a lo largo de los años. El retrato de Nieto, hasta donde se ha documentado, se pinta en París. Ya desde ese momento se intentan aclarar un poco sus rasgos. La historia del cuadro es macondiana, confusa y tan surrealista como ese famoso exeomo en España, que una viejita por puro amor al arte convirtió en un esperpento, pues a Nieto lo han blanqueado y hasta negreado a su antojo. Y hay un momento en que fue mandado a tratar de restaurar, pero realmente se le entrega a un pintor de Carrosa que lo que hace es una obra azul leal, sabría entender, en ese momento sin ninguna técnica, ninguna ciencia, y lo que hace es un repinte. Aquí es cuando él queda hecho un mamarracho, ¿no? En términos artísticos y estéticos, sí fue un verdadero mamarracho, claro que sí. Si al cuadro en París le suavizaron sus facciones, le hicieron el blower y lo maquillaron más blanco, más rosadito y más parecido a ese ideal de hombre exitoso que ha blanqueado hasta Michael Jackson, en Colombia el restaurador de Carrosas de Carnaval lo negreó e irónicamente logró devolverle todo su color. Y es ahí donde está la parte insólita del asunto, que probablemente ese mamarracho, como había quedado, se parecía más a Nieto que el cuadro original que se había pintado en París. Esto es increíble. Pero como ese monigote negriado les pareció un engendro grotesco del arte, estuvo pudriéndose en un ático durante años, hasta que lo rescató el sociólogo Orlando Falsborda y empezó toda una cruzada por devolverle su estatus presidencial. Y se queda en las bodegas del museo. No vuelve a ser exhibido. Se abandona completamente. ¿Por feo? Por feo, a lo mejor, o porque también en algún momento no se quería mostrar. Restaurado el cuadro, pero blanqueado de vuelta, empezó otra batalla digna de Nieto. La pelea que dio un periodista cachaco, Gonzalo Guillén, junto a otro combo de activistas e historiadores, para que dejaran de negrear a Nieto y su cuadro, y lo llevaran por fin al Palacio de Nariño, donde debía estar junto a los demás retratos de los 117 presidentes que ha tenido Colombia en sus 200 años de historia. Gordos, flacos, calvos, bigotudos, barbudos, gafufos, con corbatín, monóculos, charreteras, todos muy tiesos y muy majos, pero ninguno tan crespo ni tan mulato como nuestro presidente negro. Ni siquiera aparecía como presidente. Y la parte que aparecía, aparecía un blanco, bonito o verde. No hizo falta una tutela, solo un derecho de petición. Y el presidente Santos, con bombos y platillos, le dio la bienvenida a Nieto en Palacio. Acabamos de velar la pintura de Juan José Nieto, el único presidente negro que ha tenido nuestro país. Pero no con el cuadro blanqueado, sino con uno recién pintado, por un artista negro, que le puso una pizca más de color. Finalmente se logra el objetivo y es que, por último, se hace el reconocimiento y en este momento figura la galería de los presidentes Nieto, que era el objetivo de todo este proceso a lo largo de estas dos o tres últimas décadas. En Cartagena celebraron la llegada de Nieto a Palacio, pero sobre todo que el cuadro original se quedara en su casa y hasta himno champetudo le compusieron en su honor. Lo borraron, jugaron con su honor, lo borraron de la historia. O sea, se está volviendo más famoso que el Divino Niño. En el caso de Cartagena, sí. No existe encuesta de favorabilidad, pero la noticia del primer y único presidente negro de Colombia despertó en el Caribe una fiebre popular que pondría verde de la envidia al menos impopular de los demás presidentes de la nación. Creo que si hiciéramos una encuesta en este momento sería el de más alta popularidad, sin duda. Desde Cartagena hasta Barranquilla bautizaron vías y colegios con su nombre. Crearon la ruta Nieto, que va hasta Baranoa Atlántico, el pueblo donde creció y donde le armaron un museo, sopa de letras, crucigrama, camiseta y hasta un kit escolar para demostrar a los niños hasta dónde pueden llegar si se lo proponen. El logro de Nieto no es que sea negro ni que sea presidente. El logro de Nieto es que es un intelectual. Estamos ante una mente brillante. Es un escritor, es un filósofo, es un estadista, es un geógrafo, es un historiador incluso y tiene una particularidad muy importante dentro de su formación, que es un autodidacta por él mismo. Empieza a leer y empieza a escribir y eso es una forma de mostrarle a los niños que la forma de crecer y de lograr, sin duda alguna, sus metas es con educación. O sea, es un yes we can. Exactamente, eso sí se puede. Autodidacta, erudito y tan luchador y soñador como Obama o Martin Luther King, ni la pobreza ni el racismo le impidieron llegar hasta lo más alto, que cualquier negro o blanco pueda imaginar. Aquí se ve el sayayín, que ya está nuestro presidente. Pero hasta en su tumba en el cementerio de Manga, en Cartagena, donde es vecino de otro rey de la champeta, el sayayín, se nota como el abandono o la indiferencia lo ha ido borrando de la historia. Siempre está bien caído, ¿no? Este es parte del abandono al que ha sido sometido. Estaba completamente forrado en mármol, sí señor. Y en ese espacio estaba la foto de él, ¿no? Sin embargo, en Baranoa, su espíritu está más vivo que nunca y su cara blanqueada, o no, está estampada en todos lados, como si fuera el único presidente santo, digno de devoción, de champetas e himnos, como el que le compuso el poeta Manuel Patrocino Algarín Palma, más conocido en su pueblo como patro. Don José Nieto, valiente soldado, a la paz y a servicio prestó, presidente de los colombianos, con lo cual tu grandeza informó. Hasta ahí, ese es el homenaje que yo le hago a Nieto en el himno de Baranoa. Con casi 102 años encima y un poquito sordo. ¿Cómo? Pero con una memoria de elefante, don Patro no se cansa de celebrar a ese nieto de Baranoa. Para patro, Nieto fue un genio de la talla de Núñez o Nariño, pero nunca se presidente negro, al que coronó la champeta de Melchor. Yo hoy te canto, te canto con mucho amor, tú eres mi color, tú eres mi color, fuiste el presidente de mi color. Sí, 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 aquí no pinta el negro, pero si usted era la familia de Nieto aquí, ni es ni moreno siquiera. ¿Le creemos a la champeta o a la genética? A la genética. Nieto presidente negro, ni de vaina. Discriminados, blanqueados o borrados del mapa como Nieto, a Melchor y su combo champetudo les da igual la genética o el color de la piel de su presidente negro, pues lo negro, dice Rafael Escallón, abanderado de Nieto y la champeta, no va por fuera, sino por dentro, en el corazón o en el alma de un pueblo. Hay uno vertizo, hay uno indio y uno negro. Hay toda una polémica sobre si el presidente fue negro o blanco o mulato o zambo. Yo pienso que a veces se quedan sentados en el tema de dónde viene, que si la genética de él, que si el pelo es demasiado crespo, que si sus ojos son achinados, o sea, se centran en temas genéticos, en temas de apariencia física y no se van a lo esencial, que es la identidad. Y yo pienso que Juan José Nieto Gil ha generado, él, después de tanto tiempo, un sentido de identidad, un sentido de orgullo de lo negro. Como prueba de ello es que Juan José Nieto, cuando se dirige hacia los afrodescendientes, hacia los negros, para declarar la abolición de la esclavitud, se dirige como mis hermanos. Si él los reconoce como mis hermanos, es porque hay un vínculo más allá de un simple afecto, sino también hay un vínculo natural y biológico. Nunca nadie se pondrá de acuerdo. Y ahora, ¿quién diga que Nieto no fue ni negro ni presidente? Lo que es pan, pan, pan. Lo que es vino, vino, vino. En el tiempo, es un juzgador serio. Juzga conforme a la realidad. Entonces, ¿lo juzgará como blanco o como negro? Como blanco. Colombia, ¿tuvo un presidente negro? Sí o no. Por todo su origen popular, por todo lo que representa para la construcción del Caribe colombiano, sí. O fue un presidente mulato. ¿Está en el ojo? No. Si llame negro o se llame mulato, es de origen afro. Pero branqueado, negreado, elegido o autoproclamado, presidente negro, solo hay uno. El único en Colombia hay que un pueblo negro coronó. Entre himnos, bailes y ese quilombo champetudo de basurto que vale más que un cuadro en el Palacio de Nariño. Mientras el retrato espera que le abran un huequito más digno en Palacio, en agosto le estrenan todo un documental, Historia de un Retrato, que promete ponerlo junto a un cuadro de Obama en el Museo de Historia Afroamericana en Washington. Porque, yes, we can. Si quiere revivir alguna de nuestras historias, vaya a losinformantes.co o a nuestro canal de YouTube y listo. Nos vemos, como siempre, la próxima semana con otras tres grandes historias. Que descansen. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.